En horas del mediodía de este 20 de noviembre, un joven de 17 años identificado como John Edinson Asprilla fue asesinado en inmediaciones del barrio Brisas del Poblado, Comuna 7 de Barranca Bermeja. De acuerdo con información extraoficial, la víctima del atentado sicarial era perseguido por sujetos armados, quienes al acercarse a John Edinson le propinaron varios impactos por proyectil de arma de fuego quitándole la vida en el lugar de los hechos. En el lugar hicieron presencia las autoridades policiales para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida, ante la mirada atónita de los vecinos del sector. Al lugar también arribaron familiares del joven quienes fueron alertados de este lamentable hecho. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para saber el porqué de este nuevo hecho violento que roba la tranquilidad de los barranqueños. Se espera que en las próximas horas se dé un reporte oficial por parte del organismo encargado que descarezca las causas de este suceso.